Hola, hola gente, ¿cómo va? ¿todo bien? Bueno, esta vez no le voy a hablar de instrumentos ni nada de eso, no sé dónde está la cámara, ahí está. Sino de dos guitarristas, ¿no? Brian May y Tony Peluso. Nosotros conocemos el estilo de Brian May, el sonido con la moneda, ¿no? Pero quiero que escuchen un tema de 1972, The Carpenters, donde el guitarrista era Tony Peluso. El tema se llama Goodbye to Love. Es un solo tremendo que hay ahí, que es este. Bueno, ese es el solo de Tony Peluso, que lo grabó con un Big Muff. Después les voy a contar bien la historia. Y acá vamos a ver el tema... ¿Cómo se llama este tema? Side of the Sweet Sister. No sé mucho de inglés, pero bueno. Escuchen. El otro fue de 1972. Brian May nunca habló de Tony Peluso. Y este es de 1980. O sea, ocho años después. Bien. Bueno. Bueno, nada, quería mostrarle estas similitudes, ¿no? Y el por qué, estas ya son suposiciones mías, ¿no? ¿Por qué Brian May usa la moneda de Pua? Vieron que con ese sonido de la moneda se escucha el kick, el ataque como de metal, ¿no? Como algo de metal. Estuve viendo un documental donde Richard Carpenter, el tecladista, el hermano de Karen Carpenter, él hablaba de cómo se había grabado ese solo. Bueno, ese solo, cuando Tony Peluso lo graba, Richard Carpenter, desde la otra punta del estudio, le pedía más fuego, más fuego, le decía. Y bueno, él subía al Big Muff, lo puso al mango, hace el solo, y el otro le decía más fuego, más fuego todavía, hasta que se hinchó y dijo, bueno, listo, quieren saturación, lo sacó del Fender, creo que era, del amplificador, y lo enchufó el Big Muff directo a la consola. O sea que saturó la consola, quedó una cosa así, el FUS, como se escucha ahí, directo a consola. Y ahí está que la Pua, directo a consola, genera como esa interferencia que es igual al sonido de la moneda. Eso contado por Richard Carpenter, si lo buscan, que habla sobre Tony Peluso, sobre el solo ese, bueno, ahí lo cuenta. Así que bueno, estas similitudes, les mando un abrazo grande, y nos vemos en la próxima.